¿Fallará a Leonor, el dilema de la infanta Sofía en el año más importante de la princesa por su marcha a Gales? Su deseo va a ser satisfecho. La infanta Sofía, 15 años, acabará en unos meses cuarto de ESO en Colegio Santa María de los Rosales de Madrid, y tras el asueto estival y la, presumiblemente, obligada parada veraniega por Marivent, pondrá rumbo a Gales. La hija pequeña de los Reyes Felipe, 55 años, y Leticia, 50 años, ha aprobado las pruebas de acceso para el UWC Atlantic College de Gales, donde la princesa Leonor, 17 años, afronta los últimos meses de bachillerato. Es un año de cambios y experiencias transformadoras para ambas jóvenes, especialmente para la heredera al trono, que este año alcanza la mayoría de edad. La nueva futura realidad que espera a Sofía de Borbón sugiere una serie de cuestiones logísticas que tendrán que superarse. Y es que su marcha a Gales trae un importante dilema para la infanta. ¿Podrá cumplir con todos los importantes actos que esperan a la princesa Leonor? La nieta de los Reyes Juan Carlos y Sofía vuelve a Zarzuela después de dos años relacionándose en un ambiente protegido y con otros jóvenes estudiantes de su edad. Su estancia en Gales ha supuesto una reducción drástica de su agenda institucional que, en estos dos años, han asumido el resto de miembros de la familia real, a excepción de los ineludibles, como los premios Princesa de Asturias. Si bien, durante las semanas de vacaciones y permisos especiales en el internado, en la que ha afrontado en solitario o acompañada por los Reyes y su hermana, esta vuelta a la rutina podría venir acompañado de un mayor protagonismo y presencia en la agenda oficial de Zarzuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.